de la mañana. Es un día cualquiera, son las nueve veinticinco minutos de la mañana, y en este momento recibimos el comentario desde la provincia Duarte, desde San Francisco de Macorís, de Rabo de Chivo, ah no, no es de ahí, pero de una zona cercana. Soy creado ahí. Ahí está nuestro comentarista Roberto. Ha muerto más de quince o veinte en los en los en los. Eh. Que ha muerto mucha gente. Buen día tú aparte. Buen día, Rosalía, buenos días a nuestros compañeros, buenos días a don Bienvenido, Bienchi, a todas las personas que están conectadas como cada sábado porque el sábado no es un día cualquiera. Mi comentario, bueno, eh, voy a aprovecharlo, eh, primero, porque muchos empresarios del Cibao, eh, de allá de la provincia de Duarte, eh, algunos importadores, eh, de motores específicamente, se me acercaron, y estuve analizando, investigando, y le doy cierta credibilidad, y por ende, yo entiendo que el INTRAN, eh, la DIG, la DGI, como también el Ministerio Interior de Policía, deberían de acercarse a los importadores de motores. ¿Por qué? Por el tema de las placas. Eh, hemos escuchado el plan que tiene conjuntamente el INTRAN con Interior Policía, de colocarle una numeración, un código QR a los motoristas para identificarlo, y para, de esta forma, controlar, controlar un poco, la delincuencia, eh, que mayormente, eh, eh, en países como el de nosotros, eh, el parque vehicular en motores, son los vehículos que utilizan los delincuentes para cometer sus fechorías. Entonces, estos empresarios, eh, se han venido quejando, porque es pasar en Niágara en bicicleta, el poder ellos emitir la primera placa. Por ejemplo, en el Cibao solamente está, eh, eh, una dependencia de la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, y en Santiago, y hay tres, supuestamente, tres personas en esa área para trabajar con renovación y emisión de primera placa de los motores. Entonces, para nadie es un secreto, la cantidad de placas que exige ese parque vehicular de motores, eh, entiéndase, los motoristas, motos con chiste, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el Estado está perdiendo un gran dinero por la emisión de esa primera placa, por la renovación de placa. En lo personal, eh, quien les habla, hace aproximadamente casi un año, compré un motor en una agencia, y a la fecha todavía no tengo la placa. Espérate, compraste un motor. Sí. Puedo preguntarte con qué fines. No son fines inconfesables. Perdón, para el mensajero, para la mensajería. No, ¿Por qué? De nuestra empresa. Y déjame decirte que todavía ese ese motor anda con la famosa carta de exhibición. Carta de saldo. Ok. Que te permite la 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 empresa para para que cuando te pare un agente de la DGZ, pues tú le muestres que todavía tú estás en trámite de la placa. Entonces, creo que el gobierno debe de comenzar por ahí a regularizar lo que es esta emisión de placa y la renovación de placa, que yo tenga entendido, ningún motorista renova placa. Y debería. No lo hacía, ahora tiene que hacerlo. Es el problema, es que no hay un mecanismo, eh, actualmente, eh, tanto combinado con la entrada, eh, DGZ, y la dirección general de de impuestos internos, para agilizar esto. Hay un, como se decía en Buencibaño, un cuello de botella, con lo, con las importadoras, con las, eh, eh, las empresas que venden motores y que, y que dan este, esta, este servicio. Entonces, tenemos que tratar de facilitarle la vida a los motoristas, motoconchistas, porque muchas veces la DGZ, los miembros de DGZ te paran y te piden los documentos. Pero, ¿cuál es documento? Ahora, con el sistema que te están poniendo el número de la placa, eh, en el casco, pero si tú no tienes placa, ¿qué número te van a, te van a poner? Y automáticamente tú vas a comprar un motor, te lo entregan inmediatamente. Inmediatamente tú vas a comprar un motor y de ahí tú sales montado en tu motor. Entonces, si tú no tienes placa, si los empresarios importadores, como también las agencias que venden motores, no tienen esa facilidad para emitir la primera placa, porque, por ejemplo, solamente en Santo Domingo y en Santiago, eh, la Dirección General de Impuestos Internos tiene esta dependencia. Sería bueno que investiguen para ver que con ese plan que que yo entiendo que la mayoría de la sociedad lo ha apoyado para controlar un poco el tema de la delincuencia, principalmente los delincuentes que andan en motores, eh, con un tipo de identificación, eh, que la gente pueda, y los mismos miembros de la policía, los mismos miembros de la DGZ, se puedan identificar a cualquier delincuente que ande en un motor y que no tenga esa identificación. Eso es por una parte y por otra, ya para finalizar, eh, felicitar a, a, al ministro de Interior y Policía, Chubasque, porque, eh, están trabajando fuertemente con el tema de la delincuencia en la provincia de Duarte, principalmente en el municipio Cabecera, San Francisco de Macorís. Eh, en medio de la paz, ustedes decían que en Rabuechivo, cuando entramos, que han asesinado a muchas personas, es verdad, la delincuencia en, en nuestro pueblo, en nuestra provincia, está a la orden del día. De hecho, ayer, en nuestro espacio, eh, fueron un grupo de jóvenes que sacaron una canción, jóvenes del género urbano, eh, eh, motivando a que va hasta ya, si se llama la canción. Porque, oye, me estamos perdiendo jóvenes valiosos, eh, eh, víctimas de la delincuencia, del enfrentamiento entre, eh, 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 algunos delincuentes que por, por punto de droga, o por atracar, o por robar. Pero, el tanto, eh, el ministro, que encabezó ayer, eh, una de tantas reuniones que ha estado encabezando con el Consejo Regional de Desarrollo, allí estuvo también el director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez, general de brigada, que ha estado viajando a a la a su provincia, porque él es de Senoví, o sea, pertenece a la provincia de Duarte, así como también las autoridades locales, la gobernadora, y yo le estoy dando un voto de confianza, pero tampoco que se le vaya la mano con tantas reuniones, sino acciones. Hemos visto presencias, eh, presencia, perdón, eh, policial, algunos retenes, que yo para mí los retenes en la salida de los pueblos no funciona. Sí, funcionan. Funcionan para entorpecer el libre tránsito, para hacer más dificultoso la entrada o la salida a esa provincia o un municipio, para generar más incomodidad, y también para generar que la gente comience a buscar vías alternas. No, no, para entrar y para salir creando otras situaciones en lugares que no son los adecuados para ese tránsito. Fíjate que en las entradas de los pueblos hay mayormente, eh, 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 hay empresas que los empleados tienen que trasladarse de los sectores populares a la salida de los pueblos de que donde están las empresas eh industriales y a las empresas grandes. Entonces, esto causa tremendo problema porque viven parando a sus empleados, que para donde tú vas, que dame tus papeles, y además los tapones. Yo entiendo que deberían de hacerlo en las cabezas de los sectores populares donde el índice de delincuencia está más alto. Ahora bien, le estamos dando una tregua, pero hay grupos populares que ya están hastiados esperando tantas reuniones, tanta teoría. Así que, por un lado, los felicito, ojalá que todo cuando se eh intervenga totalmente San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte, eh, arrojen unos resultados positivos, porque como dice la canción de los urbanos, basta ya de perder jóvenes valiosos, de uno salir a la calle eh eh más asustado, por ejemplo, a veces, te lo digo por 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 mí mismo, a veces estoy yo en la oficina a las diez de la noche, cuando salgo tengo que salir corriendo donde está mi vehículo, no no me voy caminando, por miedo, por miedo. Entonces, esto tenemos que volver porque con el COVID, ahorita decía el doctor Secundito Palacio, lo post trauma del COVID está la parte psicológica, más esta parte psicológica de la delincuencia, pues ya ustedes saben. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir?